¡Hola chicos! Hoy os traigo unos huevos rellenos de atún con bechamel gratinaditos en el horno. Veréis que ricos quedan y lo fácil y sencillo que vamos a preparar la receta. Lo primero vamos a poner los huevos a cocer entre 12 o 15 minutos al fuego. Después los vamos a dejar en agua del grifo para cortar la cocción y que se queden fríos. Y después ya pues los vamos a pelar. Para pelarlos siempre es mejor que estén a temperatura ambiente, porque si los sacamos directos del frigorífico va a costar un poquito separar la cáscara del huevo. Pues nada, hoy me parece que vamos a hacer 4 huevos. Simplemente cogemos en un bol, ponemos un par de latas de atún. A mi me gusta utilizarlas atún al natural, que no lleve aceite. Vamos a añadirle un par de cucharaditas de estas medianas, de tomate frito, dos o tres cucharaditas, lo que queráis. Que veamos que se mezcla bien con el atún. Simplemente vamos a partir los huevos a la mitad y vamos a separar las yemas. Que las vamos a añadir al atún con el tomate. Este relleno pues ya veis que no tiene grasa ni aceite. Es muy suave, muy suave y muy sencillo de preparar. Ahora os pongo aquí los ingredientes de la bechamel, aunque después os voy a dejar aquí arriba el enlace de la receta de la bechamel que la tenéis suelta aparte en el canal. Bueno pues ya sabéis que para hacer una bechamel lo primero es coger un cazo, una olla, un recipiente, el que más os guste y vamos a poner el aceite a calentar. Una vez que ya vemos que está caliente pues vamos a añadir la harina y vamos a freírla o dorarla con el fin de que no tenga sabor harina cruda. Bueno esto ya veis que se queda así un poquito feucho pero no os preocupéis que no pasa nada. Una vez que ya lo tenemos doradita vamos añadiendo la leche. En este caso la ponemos caliente para que enseguida empiece a disolver la harina perfectamente y que no se nos hagan grumos. A mi me gusta añadirlo así poco a poco. Hay quien lo echa de golpe. Yo me gusta echarlo en varias veces. Siempre os digo la bechamel. Podemos utilizar más o menos leche de la que normalmente indicamos en la receta. Pues ya depende de si la queréis más clarita o más espesa. A mi me gusta añadirle un poco de pimienta molida. En este caso es pimienta negra. Puede ser varias pimientas las que os guste. Un poquito de sal. Y también me gusta rallarle un poquito de nuez moscada. Y creo que ya os he comentado alguna vez que la bechamel si es para un plato de pasta. Pues me gusta añadirle un poquito de orégano. Pero vamos en este caso no. Que es para los huevos rellenos pues la dejo así. Cuando vemos que ya burbujea y tenemos el espesor deseado pues ya la tenemos. Vamos a coger un recipiente para el horno. Y vamos a poner un poquito de bechamel en el fondo. Y ahora pues simplemente vamos a rellenar los huevos. Los medios huevos. Y yo pues los voy a poner al revés. Luego si os sobra yema pues la podemos utilizar para una ensalada. que podemos poner delante y ya tenemos una comida estupenda. Como veis es muy sencillo y muy rápido de preparar este plato. Y si nos queda un poquito de relleno pues lo podemos utilizar en una tosta. Vamos que no hay que tirar nada y lo podemos reutilizar todo. Bueno pues una vez que ya lo tenemos colocado lo vamos a cubrir con la bechamel. Vamos a ponerle queso rallado a nuestro gusto. Puede ser de una clase de queso o de cuatro clases, de tres. Depende si lo compramos ya empaquetado o si lo compramos de trozo y lo rallamos directamente. Pues nada simplemente lo vamos a poner por encima. Esto lo podemos meter directamente al horno o dejarlo de un día para otro. Pero el horno entonces ya sería calentarlo mucho más rato. Bueno pues gratinar simplemente. Podemos ponerlo a 200 grados, 15, 12, 15 minutos. Una vez que vemos que el queso está fundido ya tenemos nuestro plato. Bueno chicos espero que os haya gustado. Como siempre gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao!